Dos semanas después de su cita inaugural, la Copa Rally Stage llegaba a su fin, con la segunda fecha en el autódromo La Chutana. 35 tripulaciones divididas en 7 categorías llegaban al circuito de La Chutana con una sola consigna, lograr el ansiado título de este torneo. El trazado también traería novedades, con más tierra y cambio de sentido con relación a la primera fecha. Esta segunda fecha reapareció Juan Wahuit a bordo de una Volkswagen Amarok y José El Checho Staicochea en un Honda Civic. Rommel, ¿qué tal? ¿Cómo viene preparado para esta segunda fecha de Rally Stage? Bien, el trazado ha cambiado, contentos de estar haciendo un buen trabajo, iniciando bien, con un buen pie en los años, pero bueno, y ahora este trabado es más tierra y a mí me conviene eso. He confiado con el buen auto que tenemos, que es el Chang'an. Le hemos hecho algunas mejoras, respecto a la primera, hemos cambiado de motor, hemos puesto el motor con el que vamos a correr el campeonato nacional, que es nuestro motor de carrera. Yo creo que hemos estado con una relación de caja muy larga, porque la potencia del turbo no la agarrábamos inmediatamente, entonces teníamos una demora en la respuesta de la potencia y por eso no nos ayudaba, con un circuito tan trabado no nos ayudaba mucho en las salidas. Ahora hemos corregido eso, hemos puesto una relación más corta y hemos visto que el circuito también está más lanzado, entonces confiamos en que eso nos podría acercar un poco más a los tiempos de punta. Bien, un poco cansados, pero bien. ¿Por qué cansados? Ahí tuvimos una noche larga. ¿No hay problemas en el auto? No, no, sino que un poquito la gente que nos iba a ayudar con un tema técnico nos dejó ayer, entonces tocó meter mano. ¿Como siempre? Como ya no pasaba mucho tiempo. Bueno Diego, pero está complicado la camioneta del Milan, ¿no? Uff, olvidate, esa camioneta camina muy bien, pero no hay por qué excusarse en ello, ¿no? De todas maneras igual resaltarlo, pero sin dejar de lado la capacidad conductiva, ¿no? De Milan, ¿no? Maneja muy bien, tiene experiencia en UTV, o sea, él no es nuevo en esto, ¿no? Bien, estamos bastante tranquilos, creo que hemos venido obteniendo buenos resultados. Igual cada carrera para mí es una nueva experiencia con la camioneta, todavía nos seguimos haciendo Juan Perio un poquito a la camioneta. Básicamente no le hemos hecho nada antes de la partida, acabo totalmente entera luego del Rally Stage pasado. Bueno, ahorita hay un poco más de competencia que la vez pasada, está Pereda, Witt, Mendoza, Weber, que todos quieren pelear por el podio, así que creo que Juan Perio tenemos que hacer una carrera inteligente, ya que tenemos todos los puntos de la vez pasada, así que vamos a ver qué pasa. Después de tres años y medio, Quique, un nuevo vehículo, una nueva categoría, creo que es la única que me faltaba correr, así que vamos a correr con Volváen otra vez, después de muchos años, y espero ganar ahora. Llega Chechu, experimentado piloto, con un mundo también. Sí, sí, yo personalmente no he tenido la suerte de verlo correr o no me acuerdo, pero los comentarios de toda la gente es que es un buen piloto, entonces eso es bonito, lo importante es que se sumen buenos pilotos al campeonato, más aún mejor si se sumen a mi categoría para que haya rivalidad, buena competencia y uno se tenga que exigir más. ¿Cómo vas? Tranquilo, un poco muñequeado después de cinco años. Está fácil. No se asombra, vamos a ver qué pasa. Sí, bien ahí, debutando hoy día. ¿Debutando? Exacto. A ti que siempre te ha gustado todas las carreras, siempre he estado metido en todas las carreras, pero el mundo había corrido. Sí, ya lo que pasa es que ya, tanto de venir a ver las carreras, ya te pica correcto. Listo ya para mandar los chatines. Vamos a ver qué pasa hoy día. Listo, sordino. Gracias. Cambiamos un par de configuraciones en el auto para ver qué va mejor. Lo vamos a probar ahora, la fecha anterior no fue muy bien, entonces esperamos repetir el mismo papel, ¿no? ¿Prefieres este trazado o el anterior? Me gusta este trazado porque me gusta este más rápido, más lanzado, con escuras de bajada, ¿no? Me gusta más. Así se disputaron las tres series de clasificación. Fernando Romero marcaba los mejores cronos en la Joiner promocional, seguido de Raúl Raimon, Roberto Párraga y Yalet Juan de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, con la novedad que se nos apagó el auto en el último sector. ¿Pero? Y bueno, esa falla del auto nos hizo apagar. ¿Primero en la carrera? Primero, sí. Pero bueno, contentos, nos hemos divertido muchísimo. Ha sido la primera experiencia con Lee, realmente espectacular Lee. Ha evitado la hoja impecablemente. De verdad que te agradezco por la confianza y por esa seguridad que he tenido. ¿Qué tal Lee? ¿Cómo tenés tu primera experiencia? ¡Buenazo! ¡Súper divertido! ¡Súper divertido! ¡Harto de ver en la luna esta pasada! Mientras que en la clasificación absoluta de este grupo monomarca, Ian Sarlequi, Diego Rodríguez, Fernando y Eduardo Martínez accedieron a la final. En tanto, Fernando de la Sábal y su cana Maverick marcaron el debut de UTV en el Rally ACP 2017. César Vega, Jimmy Gómez, Jimmy Capelletti y Jorge Cárdenas lograron su pase a las finales de la Super 1600. Hola, Quique. Sí, bueno, ahí hemos tenido algunos errores, pero pasamos a la segunda fase, ¿no? Bueno, estábamos buscando lo que queríamos. El carro se está portando muy bien. En la última etapa hemos guardado un poquito la máquina. Vamos a ver cómo nos va en esta. Esta sí es debido muerte, ¿no? En esta última vuelta, todos hemos hecho dos minutos, once segundos. Creo que la diferencia, la desviación estándar será pues tres décimas, algo así. En tanto, Mario Hart, José Ostaicochea, Luis Surco y Ricardo Olvidal fueron los clasificados de la Super 2000. Se nos ha roto la cuarta. Estamos con... Recién hoy día me entero que no tengo freno en mano. Y este... ¿Y qué más ha pasado? Ah, está con temperatura. Pero ahí vamos, a llegar, a llegar. Como sucedía en la primera fecha, Raúl Belip marcaba el ritmo de la Super Turismo, con Lucho Alaiza y Gino Valerga como escolte. Mejor tiempo de esta primera pasada. Sí, 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 logramos mejor tiempo. Nada, vamos a la segunda. Vamos a corregir un par de errores que cometimos para hablar de bajar algunos segunditos más, ¿no? Está solo a dos Gino, ¿no? Gino está 2.8 atrás, ¿no? La primera pasada, vamos a ver esta pasada. Esperemos mejorar un poquito nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué pasó, Lucho? Este... Nada, hay que mejorar el ritmo. Estamos regalando tiempo en la zona de tierra. Bueno, pero ¿sabes de dónde están perdiendo? Sí, más o menos tengo una idea que hemos regalado por ahí. Por ahí un segundo, dos segundos en la entrada a la tierra. Hemos frenado un poco antes. Y por ahí que dos, tres segundos acá en la zona de asfalto, que nos hemos quedado un poco estacionados. Milan Edgar, Diego Weber, Lucho Mendoza y el arquipiño Jean Paul Pereda se pelearían los lugares de podio en camionetas. Finalmente, Romel Palomino, Jim Falcón, Roberto Párraga y Tito Matos accedieron a las series finales del Rally Stage en la tracción entera. Música Ah, divertida la cosa, Diego. Sí, está buena. ¿Cómo te ven la primera pasada? Que hay que corregirlos, ya no nos juntamos. Pensé que Carlos iba a llamar mejor en esa zona. Entonces me murió casi medio trompo. Pero nada, estamos contentos con el resultado. Falta mucho todavía. Increíble, mucho mejor. Era como quería. Porque en la primera me quedé con las ganas de que sea más tierra. Esta vez hay mucha más tierra. Casi todo el circuito es tierra. Y se siente más la emoción, la adrenalina. Es súper divertido, de verdad. No puedo hablar de eso. Mario, ¿cierto que estamos pensando en el Rally? ¿Es cierto de esos problemas que ha habido? Las peleas, los conflictos. ¿Quieres hacer otra cosa? Mario, ¿qué pasó en la primera pasada? Una sanción. Sí, entramos tarde. Nos quedamos atendiendo a los amigos. Nos han penalizado 10 segundos por su culpa. Entramos tarde, 10 segundos. En la segunda, en la llegada, se nos apagó el carro. Y nos retrasamos porque el carro no prendía. Entonces tuvimos esos dos problemas. Y en la tercera llegamos un supertiempo. Así que... Clasificamos. Clasificamos a pesar de todo. Gracias, bueno. Bueno, bueno. Así que vamos. Cerro para los finales. Gracias. Esta vez llegué segundo. Bueno, esta vez es un descarte, ¿no? Solo quedó Eduardo. Eduardo quedó afuera, sí. En la categoría que tenemos ahora. Se siente bien apretado. Hemos clasificado ya los cuatro que habíamos pasado. Hemos clasificado a terceros. Y ahora apretar un poquito más. ¿Pasaste? Parece como la vez pasada. Veníamos algo por ahí. Y fuimos las dos últimas y la ganamos la otra vez. Pero no sé. Y él está inspirado. Todo parece que no voy a correr tabla. Esta meta no reacciona rápido. O sea, se demora como dos segundos en agarrarla. Entonces ahí está. La verdad que bien, bien rápido. Así que cuando corría tan rápido. Pero creo que acá el que comete menos errores gana. Todo está bonito. Bien rápida. Ahí con Paolo andando tranquilo. Sin presión. Bien, tío. Estamos inspirados hoy día. No sé qué pasó. Hemos clasificado primeros. Hemos podido ganar a todos. Clasificando a la final. Estamos a la final y atrás de Rommel. Vamos a ver cómo nos va ahora. Esta vuelta. Entramos en verdad con la justa. Hasta la última vuelta. Logramos reparar el problema. Y hicimos un muy buen tiempo. Y nos hemos mantenido en ese segundo. Ahorita justo vamos a partir ya la última vuelta. Es la decisiva. A ver si quedamos primero o segundo contra el tío Lucho. La mejora de las cosas para ellos. Para las series finales tendríamos más de una sorpresa en el trazado mixto de la chutana. Un error dejaba fuera a Jimmy Gómez de la última vuelta final de la Super 1600. Categoría A en la que Jimmy Capiletti y César Vega pelearían por el lugar más alto del juego. Los Taicochea y Sur, por un tanto, dejaron fuera de la final a Mario Hart en la Super 2000 que tuvo problemas con los frenos. No, ¿qué pasó? Se rompió unos frenos más grandes atrás y ha roto una cañería. Una piedra. Unió el auto. Tercero, bueno, por lo menos podio. Aguantó. Pero estoy escuchando ahí, más campeón está diciendo que Mario Hart es el que no ha explicado. Ah, no, estamos segundo. Sí. La Super Turismo vio como Raúl Belit le decía adiós al título del Rally Stage tras romper un palier. Julio Chasú, ¿qué pasó con Chatín? Hola Quique. Nada, lo que hemos padecido en Caminos del Inca el año pasado, palier, rompimos palier, partiendo nada más. El piso está demasiado roto. Nada, como siempre, se salió la junta. Tuvimos para poder avanzar presionando una sola llanta y ya en la oreja de regreso de tierra, se terminó de salir y nada, tuvimos que abandonar. En esta misma vuelta, Gino Valderga se vio obligado a no largar por inconvenientes en su máster, dejando así a Lucho Alaysa como único participante de la categoría. ¿Se logró el objetivo? Este, bueno, tenemos que acabar la última serie porque eso está bien roto. La estrategia de cuidar el carro, nos ha traído mejores resultados que a Chatín y está yéndose para allá. Roberto Párraga y Yalet Juan de Dios fueron los finalistas en la Joyner promocional. En tanto Ian Sarlecki y Fernando Martínez se venían las caras en la categoría absoluta. Milan Edgar dominaba sin problemas el grupo Camionetas, con Lucho Mendoza como rival en la tercera final. A esta serie también accedieron Rommel Palomino y Jim Falcón, ambos a bordo de su Mitsubishi Evo X y 7 respectivamente. Cierre de la tercera fecha y llegó el turno de las premiaciones. Roberto Párraga dominó el subgrupo Joyner promocional, con Yalet Juan de Dios y Fernando Romero como escoltas. Mientras que Ian Sarlecki ganó la categoría general, seguido de Fernando Martínez y Diego Rodríguez. Por su parte, Fernando Lazabal subió al podio como único participante en los UTB. La Super 1600 tuvo a Jimmy Capelletti como vencedor, con César Vega y Jimmy Gómez como escoltas. Y en la Super 2000, José Ostaicochea se hizo de la victoria sobre Luis Surco. Mario Hart fue tercero. Lucho Alaiza subió a lo más alto del podio en la Super Turismo. Mientras que en camionetas, Mila, Edgar, Lucho Mendoza y Jean Paul Pereda fueron primero, segundo y tercero respectivamente. La categoría Tracción Integral tuvo como ganador de la Copa Rally Stage a Rommel Palomino, navegado por su sobrina Catherine. Jim Falcón y el recordado Martín Elías fueron segundos y Roberto Párrago junto a Manuel Maringo completaron el podio. De esta manera llegó a su fin la Copa Rally Stage. Pero el campeonato de rally del Automóvil Club Peruano continúa con el Rally de Asia a correrse este 17 de julio.